hola chicos y chicas gente de youtube como están estamos en un nuevo vídeo para canal hoy vamos a jugar jungle world estamos en el 74º vídeo de la semana ya estamos de regreso aquí lo de mi madre se acuerdan que esto lo hemos jugado en varios vídeos jugamos nivel aleatorio nivel vamos a esperar de los bichos vamos a avisar el otro vamos a agarrar las moneditas que el bicho no tiene nada para hacer está loco yo no sé cómo hace para sobrevivir bueno hay que agarrar moneditas hay que agarrar las moneditas vamos hay que pisar al bicho hay que agarrar las moneditas uuuh bueno volvemos a intentar uno con errores bueno no importa uno puede cometer un error en los juegos que el bicho no tiene nada para hacer está loco yo no sé cómo hace para sobrevivir a la aventura vamos a agarrar las moneditas vamos a agarrar las moneditas vamos a agarrar las moneditas moneditas un bicho solo dios de indio y si esto es una manga de indios qué ocurre en la la es esta perrita que no tiene nada para hacer no puede comunicar ciertos vamos a pisar este bicho recibe ya tuvimos balas muy bien eh si no hay problema vamos a agarrar las moneditas 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 monedas 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 moneditas oh estos putos indios estos putos indios vamos a agarrar los putos indios vamos a agarrar las moneditas y si estos son una manga de indios hacen juegos para perder hacer todos estos putos indios vamos a agarrar las moneditas vamos a agarrar las moneditas que el bicho no tiene nada para hacer está loco yo no sé cómo hace para sobrevivir bueno agarramos las moneditas no importa si no puede cometer errores porque son ya sé estos putos indios ya sé que son son estos putos indios inventan juegos para perder y así se hacen hermanitos vamos a intentar de vuelta porque estos putos indios son unos indios solari que el bicho no tiene nada para hacer está loco yo no sé cómo hace para sobrevivir a la aventura bueno ahora hay que agarrar las moneditas vamos a pisarlo y hay que agarrar las moneditas pero mientras si se quiere suscribirse al canal haz clic en la notificación y seleccionen todas y así se suscriben más rápido a mi canal bueno tenemos una bala sola lo que nos dio estos putos indios perfecto perfecto si no hay problema si sin problemas estos indios son hermanitos hacen juegos para perder puntos estos putos indios estos putos indios volvamos a intentar de nuevo con otro nivel estos putos indios no tienen nada para hacer ah quieren broma mientras ahí va ah le gustó la broma eso ya pasó no va a volver no va a volver a pasar ahí está bien pisamos al bicho y agarramos las moneditas agarramos moneditas moneditas la gente tiene que hacer un poco de videos y así no tiene que laburar tanto como nosotros vamos a agarrar moneditas eh cuartas monedas por el amor de dios yo no se como hacer para dar esa cantidad de monedas bueno ahora hay que agarrar monedillas hay que pisar al bicho perfecto el lidillo vamos a agarrar moneditas que el bicho no tiene nada para hacer esta loco yo no se como hace para sobrevivir bueno pero si quieren ojo y me caí estos putos indios bueno volvamos a intentar con otro nivel sin errores si si no hay problema si no hay problema vamos a agarrar moneditas vamos a saltar vamos a agarrar moneditas vamos a saltar y luego vamos a ir todos a la jungla y luego como ya somos Están responsables de la guerra Sí, cómenselo a los bichos Cómanselo Que el bicho no tiene nada para hacer Se cayó, no tiene nada para hacer Pero no importa, uno comete errores Vamos a subir Un monedita ¿Dónde puede haber algo para que yo pueda pasar? Vamos a agarrar las moneditas 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 Y No me deja faltar Moneditas Moneditas ¿Qué subió este? Vamos Que ya luego estamos aquí Esta monedita hay que agarrarla Así quedó ¡No! Estos putos indios Jugamos No importa Jugamos nivel 3 No importa Uno comete errores Voy a agarrar moneditas Moneditas Jugamos este nivel y ya Porque estos indios Me hicieron perder a mi Que manga de indios Bueno Ahora vamos a Vamos a intentar subir No No quiero Ah Bien Perfectidillo Bueno Bueno chicos y chicas Espero que si les hayan gustado El video Como siempre Si se quieren suscribirse a mi canal Tienen que entrar al nombre de mi canal Y suscribirse O si no Si el video te gustó Tienen que darles un like O si no Si se quieren suscribirse Hacen clic en la notificación Y luego seleccionen todas Y así se suscriben más rápido a mi canal Bueno Estate a salvo Diviértete Y como siempre Gracias por ver este video